Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Gigi Prieto y estamos en una nueva noticia de FIFA 15 Atención porque EA Sports ha anunciado mediante su Twitter oficial que Luis Suárez ya se encuentra disponible en FIFA Ultimate Team Acabando así su sanción también en FIFA 15 Ya sabéis que de esta forma podremos hacernos con el jugador uruguayo en el modo de juego online estrella de FIFA 15 Y bueno ya será, ya veréis que no será fácil contratarlo porque su precio va a estar por las nubes segurísimo Bueno, ya sabéis que Luis Suárez será uno de los jugadores, uno de los delanteros más buscados del juego sin ningún tipo de dudas Creo que el precio en Food Head ya iba rondando en Playstation el 1.900.000 monedas Y en Xbox pues lo mismo, 1.950.000 monedas Así que si tenéis esa pasta ya podéis contratarlo Ya mismo, es una burrada Me parece muchísimo dinero, muchísimas monedas Pero es lo que hay Así que ya sabéis, como siempre informando la última Like y favoritos, sobre todo por las noticias de FIFA Y gracias a todos por estar ahí ¡Chau!